Y antes de terminar, nada más comentarles algo que no quiso exponer por sus métodos, sus procedimientos, su cautela, su responsabilidad en general. Pero lo cierto es que se llamó, él convocó a todos los comandantes de región y de zona y se trató el tema. Y se les pidió que se cuidara todo lo relacionado con los entrenamientos y el apego a las normas y a los planes, de manera respetuosa, pero también enérgica. Entonces, ellos están pendientes de todo eso. No existe eso en el plan, como lo acaba de poner el general. Nada más que al universal va a estar muy difícil que los convenza. No, 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 pero no hay, no existe. ¿Por esa actividad es fuera del plan? Sí, pero por eso se está corrigiendo y se está castigando. El universal nunca va a decir que nosotros no torturamos, como se hacía antes y en el universal callaban. Nosotros no permitimos masacres como era antes y en el universal se callaban. Nosotros no ordenamos desaparecer a nadie como era antes y en el universal se callaban. Bueno, nosotros no tenemos a nadie como García Luna y en el universal se callaban. Y desde luego que se respetan los derechos humanos. En unos días más vamos a dar a conocer los lamentables asesinatos de periodistas, haciendo la comparación de lo que sucedía antes y de lo que sucede ahora, porque el universal y otros medios al servicio del dinero han echado a andar una campaña acusándonos de que en este gobierno es cuando más periodistas han perdido la vida. Ahora que me hicieron una entrevista, no la que ya bajamos, la que no puedo ni siquiera mencionar, otra nueva, que espero que no la vayan a bajar. Me decía la que me entrevistaba, pero ¿cómo da el teléfono? Sí, hay tantos asesinatos de periodistas de México. O sea, han logrado el propósito de sembrar esa falsedad. No estoy diciendo que no hayan asesinatos de periodistas, pero desde luego que mucho menos que en la época de Calderón, cuando el universal se quedaba callado. pero se han portado como muy buenos alumnos de Goebbels, el propagandista de Hitler, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Gracias. Gracias.